En las cabinas telefónicas hay misteriosas inscripciones dibujadas con lápiz de labios. Son las últimas palabras de las luces muchachas rubias que, con el escote ensangrentado, se refugian allí para morir. Última noche bajo el pálido neón. Último día bajo el sol alucinante. Calles recién regadas con magnolias. Faros amarillentos de los coches patrullan en el amanecer. Te esperará una y media cuando salgas del cine. Ya hasta ahora está mordida del depósito, aquella cuyo cuerpo era un ramo de orquídeas. Herida en los tiroteos nocturnos. Acorralada en las esquinas por los reflectores. Abofeteada en los nightclubs. Mi verdadero y dulce amor llora en mis brazos.